Hagamos un molino con calimetes. Solo necesitamos dos calimetes, uno grueso, uno fino, tape y tijera. Nuestro calimete grueso deberá tener aproximadamente 4 pulgadas de largo. Lo vamos a doblar por la mitad y le vamos a cortar las dos esquinitas de la parte que doblamos. Cuando abrimos nuestro calimete, vemos que tenemos un hueco en el medio en forma de diamante. Ahora vamos a tapar los extremos. Vamos a coger tape y los vamos a cerrar muy bien. Un lado y luego el otro lado. Una vez quede muy bien sellado, vamos a cortar las partes que sobran del tape. Luego le vamos a cortar una esquinita. Y vamos a cortar la otra esquinita que está diametralmente opuesta. Que es la esquina de la diagonal opuesta. Ahora vamos a hacer la pipa. Vamos a coger el otro calimete y le vamos a cortar un diamantito pequeño, pero solo por uno de los lados. Y ya tenemos nuestro molino listo. Ahora colocamos el calimete delgado dentro del huequito que cortamos del calimete grueso. Colocamos la pipa en la boca por un lado, por el otro lado lo tapamos y soplamos. Y ya estamos listos para jugar con nuestro molino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!